Buenas noches, en Bipócrita, parásitos, hombres de Calmaría, esta noche, he regresado nuevamente aquí con los brazos. En la mano derecha, el Mayachi, buena muerte, la Pueblo, el Marquita Piero, la Pueblo, la Pueblo. Si le digo que se callen la boca, no se me hagan. Pueblo, no pueden ganar a ver, porque cada vez que usted le habla, la parte que le sale por la boca. ¡Viva! 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 Esta noche, yo acabo con el Black Trouble, en la lucha a todos, porque es mi estilo de vida, y te voy a decir algo a todos ustedes, pues mi madre que me hablaba, se llevaron y le damos una pesca a todos ustedes, me lo digo, es un abrigo maldito, es un abrigo celoso, es un abrigo, celoso, es un abrigo, celoso, es un abrigo, celoso, es un abrigo, y tú, no, 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 ¡Aaah!